Y nuevamente, con los antes Esta, esta deja mi opinión, opinión, opinión Novia del sacudo, loco, 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 loco Esta, esta deja mi opinión, 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 opinión Novia del sacudo, loco, 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 loco ¡Sí, sí, sí! ¡Me cuento la vista, compadre! ¡Me cuento la vista, compadre! ¡Ánimo fierro! ¡Me cuento la vista, compadre! ¡No te vayas a fijar! ¡Huy, huy, 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 huy! Esta, esta deja mi opinión, 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 opinión Novia del sacudo, loco, 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 loco Esta, esta deja mi opinión, 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 opinión Novia del sacudo, loco, 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 loco Y el saludo es para toda la rosa, guaguaqueña En San – 38 muy fraude скажa Y el saludo, loco, 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 표현 de gramsan Bautista, a la familia, Pérez Echale mi Dani Esta, esta de caño, piño, 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 piño No me sacudo, loco, 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 loco Esta, esta de caño, piño, 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 piño No me sacudo, loco, 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 loco Y ánimo fierro Y esa raza que nos escuchan por la vía de internet Por Facebook Y esta es la música que le gusta a mi gente No me sacudo, loco, 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 loco Esta, esta de caño, piño, 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 piño No me sacudo, loco, 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 loco Ánimo Primo Fierro Calista González Sincronización Andrea Oroz